Bueno, mañana es un partido duro, pero vamos a ganar, vamos a ganar 2-1, porque Brasil, pues, tiene sus delanteros, pero tiene sus... atrás no se ve como tan fuerte, entonces por eso vamos a ganar mañana. Bueno, viendo la gran importancia que ha tomado Colombia en este Mundial, yo creo que puede ser un 2-1. Bueno, y pedirle a ustedes que hagan más fuerza que la que hago yo. 3-1, ¿y por qué? Porque el equipo colombiano que tenemos es un equipo que está preparado psicológicamente para poderle ganar a Brasil, se ha demostrado en el campo de juego de lo que son capaces, entonces tenemos que igualar ya, sinceramente, anteriormente la selección brasilera era, como le dijera yo, una selección que no se le podía ganar. Ahora tenemos a Colombia en una potencia brava, sinceramente eso es lo que nos ha demostrado y ha competido con varios equipos que han sido buenos y esa ha sido la trayectoria que tiene. Para mí 2-1, ganando Colombia, porque en ese momento Colombia es la selección que mejor está jugando el fútbol y sí hay que tener cuidado con Brasil, pero vamos a ganar.